Presentaros una nueva publicación que va a realizar el Partido Socialista de Extremadura. Concretamente estamos hablando de El Socialista Extremeño. Esto se va a convertir en una nueva herramienta de comunicación del Partido Socialista de Extremadura, una herramienta que queremos que llegue no solamente a nuestros militantes y simpatizantes, sino que sea una herramienta abierta a todos los extremeños y a todas las extremeñas. El socialista extremeño nace en el siglo XXI, pero el socialista extremeño tiene la esencia de aquel socialista que nació en el siglo XIX y que defendía la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y esos son los valores con los que se va a impregnar esta publicación que hoy anunciamos, que hoy nace y que hoy bautizamos. Queremos, como digo, que sea una herramienta de comunicación, no solamente para los militantes y los simpatizantes, sino para todos los extremeños y todas las extremeñas. Queremos que sea una correa de transmisión de las ideas, de los proyectos que tiene el PSOE de Extremadura, de cómo queremos seguir transformando nuestra región.